¡Hola, mundo! Me llamo Peter Parker, pero quizá me conozcáis por... ¡Antifaz de telaraña! No, eso no suena bien. Me conozcáis por... ¿Niño araña? Muy cursi. ¿Patas largas? No soy tan alto. Ojalá hubiese cinco pasos para encontrar un buen nombre. Ahora mismo estoy centrado en los cinco pasos del método científico. Los estoy usando para evaluar lo que me ha pasado y voy por el paso tres. Predicción. ¡Eh, tú! Acércate y deja que te lea el futuro. Lo siento, señora. Yo no creo en esas supersticiones. Soy científico. ¿Seguro? Porque veo fama y fortuna en tu porvenir. ¿De verdad? Cuénteme más. Ven aquí y deja que te lea la mano. Lo siento, me pasa a menudo. Eres algún tipo de artista. Es lo que estaba pensando. Con todo lo que puedo hacer, seguro que podría ser un tipo famoso. Soy simpático, listo y hago todo lo que puede hacer una araña. ¿Puedes sacarme de esta telaraña? Todo excepto eso. Aún no sé cuánto tiempo duran las telarañas, de manera que... ¡Calcule una hora! ¡Se diluyen en una hora! ¡Tengo que irme! ¡Lo siento! ¡Y gracias! ¡Eh! ¡Me debes diez dólares! ¡Fama y fortuna! ¡Esa picadura me llevará hacia el éxito! Pero si voy a ser el centro de atención, necesitaré algo mejor que un antifaz de telaraña. Necesitaré un traje entero. Y algo para sacarme las telarañas de la nariz. ¿Qué me puedo poner? Tiene que haber algo aquí que me sirva. ¡Haga! ¡Un Iron Man hecho en casa! Parece de Halloween. ¡Tachán! Demasiado evidente. Demasiado. No está mal. Menos mal que tengo recursos. ¿Peter? ¿Has visto mis leotardos azules? Creo que son pantalones de chándal, tía May. Y no los he visto. ¡Vale! ¿Cómo debería empezar mi carrera? Presentándome al casting de una peli, colgando un vídeo en internet, presentando un programa para niños. Hay varias opciones. Pero algo me dice que lo sabré cuando lo vea. No, no se me ocurre nada. ¡Lucha libre! ¡Eso es! El lugar perfecto para probar el paso 4 del método científico. La experimentación. Marvel Spiderman en Disney XD Disponible en los principales operadores. Y no los he ценotica. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.